Centenares de iraquíes despiden a sus familiares muertos por un nuevo incendio masivo durante la celebración de una boda. La desgracia ocurrió en el distrito de Al-Handaniya, en la provincia norteña de Nínive. El gobierno calificó la catástrofe de accidente, un siniestro que ha dejado al menos 114 muertos y más de 200 heridos entre el medio millar de invitados. La causa ha sido atribuida al uso de fuegos artificiales y bengalas en el interior de una sala, sin alarmas ni dispositivos de extinción y cubierta de paneles de plástico altamente inflamables, cuyo uso para este tipo de construcciones no está permitido. El juego se propagó en pocos minutos provocando el colapso de la sala y el derrumbe del techo sobre los asistentes. El estrés y el caos por querer salir del lugar desató una estampida donde, cuentan los testigos, algunos invitados cayeron y fueron pisoteados por otros. El primer ministro iraquí ha declarado tres días de luto en todo el país y el ministro del interior ordenó la formación de un comité de investigación para esclarecer los hechos. Las autoridades ya habrían arrestado a tres de los cuatro propietarios. Este tipo de incendios son habituales en Irak, sobre todo por el calor del verano y la falta de mantenimiento a causa de la corrupción y el estado de las infraestructuras, especialmente en un país que todavía está en proceso de reconstrucción tras décadas de guerra.